Música ¡Gracias! 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 ¡Qué aberro! ¡Hola! Esta es la mera carmencita. Esta es carmencita. Me está brotando con el que va. Venirte volando, dime hasta cuándo, vení, 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 me estoy aguantando. Venirte volando con el que va, vení, 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 vení. Vení, 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 ven ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sergio el Bailador ¿Y la Sampuesana? No, ella salió tres veces ¿La carta número tres? También, quiero ver El Canal Rancho ¿Ah? Ah, esa, el Canal Rancho salió aquí ¿El Televisor? Sergio el Bailador La otra este El Cocoro Gallo El Cocoro Gallo, vale El Salado El Comparte El Tras El Alvado El Salado El Camaro El Camaro El Camaro El Camaro El Camaro Y la Línea El Camaro ¡Gracias! ¡Gracias! Torno ¡Gracias! el bailador y la pibiripao y pibiripao y 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 Música 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 Música